El filón, el filón, el filón. ¡El filón, el filón! ¡Un zarandeo! ¡Un zarandeo! Bueno, que tengan todos ustedes, zarandense, para que se les quiten la flojerita. ¿Quién dijo que tenemos flojera? No, para la gente en casa, alguien tiene flojera. Ah, el así. Y ahí les va su pastito. Permíteme tantito. Felicidades, por favor, felicidades. ¿Por qué? Y a todas las damas, hoy es día del orgasmo. ¡Ah! Femenino. Femenino. ¡Lámenes tres para llevarlo! Al rato va a haber una sección de sexo y todo acá, pero felicidades por tocar las campanitas, agarrarse de la lámpara, como quieran. Y felicidades a quienes también te llevan a dar eso. Eso, claro. Cuando hasta se despegan y te hacen muy bien todo, bien champeado. Sí, porque hay unos súper pro, ¿no? Un cigarrito. No me han contado. Oigan, pues aquí tienen su pastillita de alegría en el filón VIP de la novela del sexo. ¡Farriquiti, chivo! ¡Farriquiti, chiquiti! ¡Che! ¡Yeah! ¿Qué prefieres? ¿Cantar, actuar o...? ¡Conducir todo y me toco algo! Estamos buscando al doble de Luis Miguel, como ya saben. Y aquí hay dos candidatos que nos van a mostrar sus habilidades para imitar a Luis Miguel. ¿Eh? A ver, cántate una canción de Luis Miguel. No, acabo de ver si es lamentable. A ver, lamentable. Solo y triste, pues sol en la... Mira, mis lentes se parecen más. Conciertito les traje, muchachos. ¡Ahora, no, no, no! ¡Vaya, Pachano! Mezorgo Sárez en el teléfono. Les dije, mamá, me gusta una Miss Universo, me está gustando una Miss Universo. Yo me quiero hacer un tatuaje, pero no me atrevió. Yo te lo disparo, Alicia, lo que quieras, lo que necesites. ¿En qué parte del cuerpo va a ser? Este no sé. ¿Todo bien? Todo muy bien. Chicando que todo esté viendo en casa, que hayan pagado la luz. A ver si eso me toca a mí. Alicia, ¿tú quieres que me diga de mi viejo novio? Pero yo soy yo en el 96. Entonces, ¿qué? Yo te voy a hacer ese chisme. Tráeme ese imán, tráeme ese. Yo no sabía hacer chisme. Ese chisme es más viejo. Ya, Chano, ya, por favor, ya, ya. Me encanta porque nos agarran siempre. En la novela Chano llegan los momentos más importantes. Pero me encanta. Siempre aparecen sus chistes. Ese es el chiste. Entonces, estás en el baño y te sale abajo del otro. ¡Olla! ¡Vámonos a ti! Vive hoy, 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 ríe, hoy, 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 canta, hoy, 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 porque vida solo hay una. Vive hoy, 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 sueña, hoy, 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 baila, hoy, 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 mueve rico tu cintura.